Enamorado de ti Enamorada de mi Con este amor tan sincero y tan fiel Soñemos aquí los dos Enamorado de ti Enamorada de mi Oyendo el suave murrullo del mar Te entrego mi corazón Llevas cantando en tus labios La dulce esperanza de un mundo mejor Quiero mirarme en tus ojos Que son el espejo de mi corazón Enamorado de ti Enamorada de mi Con este amor tan sincero y tan fiel Te entrego mi corazón Enamorado de ti Enamorada de mi Con este amor tan sincero y tan fiel Soñemos aquí los dos Enamorado de ti Enamorada de mi Enamorada de mi Oyendo el suave murmullo del mar Te entrego mi corazón Llevas cantando en tus labios La dulce esperanza de un mundo mejor Quiero mirarme en tus labios Quiero mirarme en tus ojos Que son el espejo de mi corazón Enamorado de ti Enamorada de mi Con este amor tan sincero y tan fiel Te entrego mi corazón Enamorada de mi